¿Qué es el sistema de energía en casa? Tiene que ver con la contaminación, tiene que ver con el desgaste que como humanos estamos contribuyendo en este planeta. Sobre las nuevas opciones como seres de nuestro tiempo, de nuestra época, de nuestro mundo en el que nos ha tocado vivir, hay nuevas formas de entender y de aplicar y de enfrentar estos dilemas y estos conflictos. Y Anuel Rodríguez de la unidad académica de física egresó en la licenciatura y de ahí posgrados y ahora trabaja en Intel. Su trabajo profesional es reflexionar y actuar sobre esta problemática que son las nuevas maneras de entender la energía sin afectar a este planeta. Anuel Rodríguez de la Unidad 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 de la Unidad. Anuel Rodríguez de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad. Anuel Rodríguez de la Unidad 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 cara. Ha habido desarrollo que se ha ido pronunciando en los últimos 10 años alrededor y ha habido grandes avances, el costo se redujo considerablemente, entonces yo creo que sería una buena oportunidad para empezar a dar incentivos por parte del gobierno para que más gente pueda tener acceso a estos y tratar de utilizar toda la energía que se está desperdiciando y en vez de estar dependiendo de fósiles como es el petróleo. Hablas de energías que se desperdician, una es esta que son celdas solares y la otra es energía termoeléctrica, esa es otra forma de utilizar la energía que no estamos utilizando, por ejemplo generas calor y el calor solo se disipa y nadie más lo reutiliza, en este caso hay materiales termoeléctricos los cuales trabajé también para mi doctorado y ellos lo que consiste es la diferencia de calor entre un lugar y otro generan una conducción de electricidad y esa electricidad es la que tratas de reutilizar. Estos materiales recientemente están siendo probados en los coches donde tienes el escape que todo el calor solo sale para afuera y lo echas a la atmósfera, no se reutiliza y hay recientes usos especialmente en las Suburbans porque es un coche grande que genera mucho calor y yo creo que pronto lo vamos a tener, la otra forma es mediante coches que utilizan electricidad, Tesla el problema con esos coches es que las baterías es lo caro en los coches esos y transportarlas, necesitas muchas baterías para alcanzar a tener un trayecto largo pero ahí ya se está trabajando en todos, reutilizar lo más que se pueda. A ver entonces lo que estás diciendo es con energías renovables es posible no sólo que alimentar nuestra casa con la energía que produce el sol sino además también nuestras movilidades, es decir la energía como la conocemos debería desaparecer en poco tiempo o en mediano tiempo? Yo digo que es a mediano tiempo, este de 10 a 15 años va a haber un número, se va a cambiar el número de coches que utilizan combustible, se va a tratar de energía, de utilizar más energía eléctrica, el problema ahorita es que ya tenemos coches eléctricos pero el problema es que llegas y los conectas a tu casa y la electricidad la generas mediante fósiles entonces ahí no tienes realmente ningún beneficio, lo que es más tratar de reutilizar lo que ya tienes a tu alcance. Bien, pues vamos tiempo al tiempo, paso al paso, pero seguramente en su casa tendrán que echar cuentas y pensar en las celdas solares. Esa también sería una buena opción para alguien que está buscando hacer una inversión, tener un negocio, llegar aquí, ofrecer celdas solares y empezar el negocio porque aquí no, si ves prácticamente ninguno de los techos vemos nada de que se está utilizando. Sí, solo vemos tinacos, ¿no? Sí, solo tinacos y recientemente ha habido los calentadores solares que, bueno, utilizamos de cierta forma para calentar agua, lo cual se puede, es bueno. Fantástico, gracias. 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 Gracias.